Klagemauer TV, Muro de Lamento.tv, aquí en el Estudio KUA. Buenas tardes. ¿Sabía usted, estimado espectador, que los bancos europeos infligen por doquier severos congelamientos de crédito para inconformistas? Antes de que les presentemos una prueba interesante, aclaramos brevemente qué hay que entender en general bajo inconformista. Un inconformista es alguien que no se atiene a la opinión prevaleciente en su actitud política, ideológica, religiosa o social. En nuestro caso presente, alguien no guía por la opinión prevaleciente de los bancos y se le castigó con la denegación de un crédito. Quien ahora piensa que se trata además solo por un jefe de Estado caídos en descrédito, se equivoca. Hablamos aquí precisamente de personas como usted y nosotros. Si no puede creerlo, haga una prueba, llame a cualquier banco y pregunte si le pueden dar un crédito bajo las siguientes condiciones. Usted daría el 80% de capital propio y para la suma de crédito requerido de solo el 20%, podría demostrar en cualquier momento que puede justificar 10 veces las garantías financieras con ayuda de documentos fiscales y certificados. Haga hincapié sobre su honorabilidad y que sus ingresos son absolutamente estables desde hace varios años. Si luego el banquero recalca que en este caso la concesión del crédito no debería ser un problema, asegure al margen que de este año vuestra obra benefactora está sostenida por donadores muy leales. Si el banquero entonces no sondea inmediatamente vuestro trasfondo político, ideológico o religioso y en poco tiempo le niega el crédito, comuníquelo a la redacción de Muro de Lamento. Entonces podríamos informar que aún existen excepciones. Los señores del dinero ya no toleran ningunos inconformistas y esto ya se ha cimentado firmemente en sus estatutos mundialmente. Para nuestro futuro aquí no se anuncia nada bueno. Somos dependientes completamente de la moneda electrónica. Cualquier persona tiene que contar con tales acciones de crédito y muchas cosas más. Esto atinará progresivamente tan pronto como su criterio político, ideológico, religioso y social no concuerde con el dogma de los señores del dinero. Quien no quiere tal cosa debería oponerse ahora con la resistencia debida. Se puede hacer esto divulgando estas informaciones, recomendando murodelamento.tv, escribiendo cartas de protesta, etc. Mucha fuerza y determinación. ¡Vo clara y determinación! ¡Vio, co-cala! ¡Vio, co-cala! Gracias por ver el video.